Buenas amores, vamos a recibir el video de Bellas Leñas, claro que sí Wow, qué hermosa mujer Wow, qué sorprende Ay, yo con esa cara y asombro Wow, 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 me encantó, me encantó Yo quisiera criticar este video, yo voy a decir Está súper horrible pero está súper divino total Mi respeto se desechó Mil respetos a Bellas Leñas Y súper bella, total Representando a su país De una colombiana, apoyando A México y querida México, que dio tan hermoso total Me encantó Wow, qué sorprendía Me dejaste con la boca callada, mil respetos a esta chica Wow, wow, bien hizo Wow, no lo puedo creí Manas Wow, total Qué lindo maquillaje Y mire hasta Tiene un río Wow, le quedó súper chévere Divino Divino Totalmente Me encantó Dale like para más contenido Y comparte y comentaba Chau 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 Chau